... Bailando o algo parecido ha celebrado Artur Mas que el Parlament haya aprobado la declaración de la rumba catalana como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Los promotores defienden que se trata de una música que goza de un reconocimiento social unánime. Durante su aprobación se ha improvisado una rumba, mientras los diputados lo seguían dando palmas.